esta rola se llama quema pero se suena como una canción que de hecho había yo reaccionado así es chavos gracias por estar conmigo una vez más aquí en la fregadera soy cerralde y este es el show donde analizamos y reaccionamos a tus artistas favoritos como les digo peso pluma no descansa cara y acaba de hacer otro dueto con ryan castro que de hecho ryan castro es un reggaetonero y la verdad no sé si esta canción que sacaron juntos pues es un reggaeton o es un corrido tumbado así que vamos a escuchar y vamos a ver de qué se trata que se trata esta rola se llama quema pero se suena como una canción que de hecho había yo reaccionado a hacerlo mucho con ese ya sea que pensé se parece cara y se acuerdan de la canción de shorty party del cartel de santa suenan igualito igualito se me hace medio medio raro pero bueno mientras el cartel de santa no diga nada supongo que todo está bien vamos a seguir oyendo chavos bueno es aquí obviamente ryan castro es colombiano reggaetonero se me hacía raro que ryan castro fuera a cantar un corrido tumbado pero que padre que peso pluma va a participar en un reggaeton caray ahí esta el peso pluma bailando el reggaeton no lo puedo creer chavos vamos a ver como se oye caray sé que había un problema lo que yo no sabia es que ella quema bueno lo que sí sabemos brothers y bodercitas es que peso pluma ya había participado con ing lucas en otro reggaeton que se llamó la bebe remix que de hecho estaba muy bueno mañana que nos apague la llamo en el mj escuchando ruedas y cristal quemando besos pero pues no sabia que iba a seguir cantando reggaeton y que padre porque aquí lo estamos viendo y aquí como podemos ver se le ve el grill es un grill que se puso en los dientes que es como oro y diamantes que está super raro a mí se me hace un poquito exagerado pero pues está de moda entre los reggaetoneros y entre los chavos que cantan regional mexicano corridos tumbados de hecho el cantante de grupo firme si no me equivoco se puso también uno y estaban compitiendo peso pluma con ese wey a ver a quien se le veía mas feo ¿PA? 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 cantante nena que apreso pero ese culo gana ese culo eso wow os aventaron los hijos de su maestro la verdad me encanta como se oye peso pluma con este reggaetón, lo que sea le queda bien caray la verdad vamos a ser honestos me gusta más como se le oye la voz a rayan castro así rasposa baja a cuando la hace alta me gusta más así bajito ahora aquí peso pluma se subió de una octava hacia arriba y en vez de cantar a bajito canta más agudo y se le oye de hecho bien la voz, ahora vamos a ser honestos, aquí se nota que a peso pluma le están manejando la voz con el aurotune, pero pues así es esto, a todos los reggaetoneros les hacen lo mismo, les arreglan la voz con el aurotune y se oyen así me encanta que peso pluma no se limita a nada más un género y hace de todo caray, hace hasta cumbias norteñas con el grupo frontera reggaetón y hace obviamente súper bien los corridos tumbados, está cañón y de hecho chavos aparte de todo déjenme les digo algo, el otro reggaetón que había cantado peso pluma, la bebé remix ese reggaetón déjenme les digo que es tan exitoso que ha estado como por 16 semanas en el Hot 100 de Billboard eso no es nada fácil de decir, o sea está entre las canciones las 100 más exitosas en el mundo pero cuando se fueron a grabar los de peso pluma a Colombia caray si alguien sabe por favor aclármelo chavitos déjenme saber y ahora aquí, que onda con el con el look de Willy Wonka de peso pluma caray que onda con este wey tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno caray así es, somos los número uno bueno, yo todavía no, para allá voy pero peso pluma si lo es y desde hace mucho broderes ahí si de plano nos presumió su grill muy cañón broderes, déjenme le regreso un poquito porque si, chequen ahí, ahí está levantando el labio acá, así para que se lo vean al wey así, que presumir los diamantes feos que se puso, pero a mi lo que sé que aquí no, no me llaman mucho la atención a ustedes les gusta como se les ve el grill aquí a peso pluma, por favor contesten chavos lo que está quemando es aquí cara y el sol en Los Ángeles, California broderes, adentro de este cuarto siento que estoy en un sauna estamos como a 100 grados Fahrenheit no sé, bueno pues en centígrados pero búsquenle, 100 grados Fahrenheit está caliente y quema como la canción me encanta broderes, está buenísimo pónganse a bailar, venga, venga, venga ¿les gustó? quiero saberlo chavos, comentarios rápido, ya saben lo que se tiene que hacer aquí en YouTube, suscríbanse, campanita comentarios, like, share para que más gente lo vea broderes, la fregadera yo soy Serralde, los amo ¡Muah! ¡Uh, uh, uh!